por una política de inmigración que sea amplia y que realmente responda a todas las preocupaciones, la preocupación de seguridad nacional, pero también la preocupación del crecimiento económico del país. Sí, así es. Lo que hacemos principalmente en Iniciativa Libre es que sabemos cómo organizar a nuestros voluntarios, a nuestros activistas, para que tomen acción, para que les escriban a sus congresistas, que hablen por teléfono, o sea, que ellos puedan movilizarse para llevar a cabo el cambio necesario para tomar, no nada más cambio al sistema migratorio, pero para muchos temas. Entonces, yo creo que es la mejor forma como podemos alzar nuestras voces. Invitamos a todos los que están viendo, que si están interesados en reformar al sistema migratorio, que formen parte de esta coalición nuestra. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con republicanos y demócratas. El partido político no importa. Lo importante es resolver el tema migratorio. Excelente, Israel. Bueno, ya estamos poniendo la información en pantalla para que puedan comunicarse con la gente de la Iniciativa Libre y puedan abogar por iniciativas que beneficien a la comunidad hispana y al futuro de Estados Unidos. Muchísimas gracias nuevamente, Israel. Gracias.